Oye, bienvenidos de nuevo al Pregunticas y Respuestas 2.0 Número... ¿18? ¡18! Sí, señor. Oye, muchísimas gracias por la citación que ha tenido el Preguntica. Os dejamos aquí el enlace. Vale, bueno, pues empezamos con la primera pregunta. José Antonio Muñoz. Vale. La pregunta sería, para comenzar a rodar en MTB, ¿qué tipo de entrenamiento o rutinas recomendáis? ¿Rutinas? Salir. Ya, hombre, salir. Hombre, yo espero, yo creo que preguntará algo más específico. Ya, ya. Vale. ¿Sabe lo que es bueno para salir? ¿Qué? Salir tres veces a la semana y dejando descansos entre una y otra. Entonces, organizarte como de un día o de dos días. Un día o dos. Un día o dos. Claro, dependiendo también de los horarios y de cada uno. Fíjate, yo hoy... ¿A qué hora ha salido hoy? Son las que no sé ni qué hora es. ¿A las tres de la tarde ha salido? Las seis y cuarto. Pues he salido a las dos menos cuarto. Yo he estado a la sexta. Deja al crío a la una con su mamá, pues... Pues no se puede. Pues eso, hay que buscarse la vida para los horarios y demás. Y lo, sobre todo, de menos a más. Eso es. O sea, no quieras el primer día hacerte 90 kilómetros. Porque igual le das una patada a la bici... Poco a poco. Y no vuelve ya a montar. Yo, por ejemplo, alguna vez que he intentado hacer salida a mi mujer en bicicleta... Pues hago el primer día muy poquico, muy poquico. Descanso. Al día siguiente, un pelín más. Estaríamos hablando de 10, 12, 15 kilómetros. Ir poco a poco incrementando con el paso de la semana. Como digas el primer día, me hago 70 kilómetros, pues te van a dar las piernas, las espaldas. No sé qué, y vas a decir... A la mierda. Jumanji Bikers. Muy bueno, pareja. Ya me ha quedado claro lo del dron, del anterior, ¿vale? Ya me viene el nuevo, de camino. Mi pregunta para el siguiente es la siguiente. ¿Qué parte de la Orbea es la que no le gusta a Fernando y que se moje? Que no se queda a medias. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar yo también. Dilo tú. La parte de la Orbea, hoy, que a Fernando no le gusta... Es el basculante trasero. Madre, explícale, explícale la prueba que hacemos con la Orbea hoy. Y yo lo he visto, ¿eh? O sea, a mí me lo ha enseñado y me he quedado flipado. O sea, coge el basculante trasero... Se le sujeza... O sea, y parece un flan, macho. O sea, hizo así... No te pases, Mateo. ¡Dilo, madre de Dios! Yo ya no sé si eso... Me imagino que... Quiero pensar que eso pasa, ya no a ese nivel tan salvaje, pero sí que pasa en todas las dobles. Y a lo mejor será por algo, ¿no? No sé. Eso es lo que querría saber. A ver, me gustaría saber la explicación de por qué en la Orbea hoy sujetas de la tija de sillín, mueves así la rueda... Cuidado, ¿eh? No. Cuidado con mi especialais. Cuidado con mi especialais. Bueno, sujetas de la tija de sillín, mueves así la rueda y el basculante de la Orbea hoy... Es una pasada, es una pasada, parece un flan. ¿Sabes los flanes cuando los mueves así? No, no, no. O sea, yo me quedé que no pensaba que fuese a ser tan salvaje. Entonces, usuarios de la OE, ponernos aquí... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que en los crídeo nada malo. Que Daniel Reis puso que sí. Daniel Reis a mí no me ve. Vale, vale. A mí Daniel Reis no me ve, no. Pero lo pusieron a París y iban a entrar a sus casas a pegarle a su manzapalos. Porque solo quiero saber si los que usáis la Orbea hoy, que notáis en el basculante trasero si va bien, yo imagino que irá bien, eh. Pero una bici que lleva cinco años siendo número uno de ventas, algo bueno tiene que tener. Vale, entonces podemos ponerlo aquí a ver qué sensaciones os da, ¿vale? Bruno Garcés. Este es un usuario de la Orbea hoy. El día que se la compró, le enseñé esto y ya se quedó... Lo siento, Bruno, lo siento. Bueno, Bruno Garcés. ¿Quién está más fuerte de los dos? ¿Cuándo vídeo de caguera entre vosotros dos? Y ya te la va a contestar. Él, que entrena por vatios. ¡Hombre! Y ya está, ya está. Que... No, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Bueno... Espera, que entrena por vatios. Pero tú has visto el vídeo de Alberto Contador. Escucha, mira. Yo... Para empezar ya un tío que veo que lo están grabando, ya no me mola. Ya no me mola. Porque a mí me gusta que uno se lo cubre él. Ya está, ese es él, él, él. Lo que he sacado yo. Porque yo entiendo que puede hacer él un entrenamiento así. Sí. Porque ha sido un profesional de élite y tal. Gente normal. A la vera, hombre. Vete a... Vete a... ¿Sabes? Oye, está repartiendo, eh. Ha venido calentito hoy. Ve. Bueno, ¿qué? No, no, no. Que se vende el potenciómetro. Que yo no lo quiero tú. Que sí, yo pensaba que ir con el potenciómetro era que te marca el numerito. Pero hay que hacer lo que dice Contador. Que le he sacado el potenciómetro. A la mierda el potenciómetro. Y encima grabándolo. Qué bonito. Qué bonito es ser youtuber así que tienes a alguien que te está grabando a todas horas. Curratelo, coño. Uy, buah. En fin. Aquí tenemos para todos. Por cierto, que lo de la carrera entre los dos. Yo me he apuntado a la Huesca 108. ¿Sabes? Apúntame a mí. Para una que podamos hacer, eh. Buena. Tu verás. Me has dicho un tu verás. Hasta lunes. Buen vídeo. Un poco de humor, mola. De humor, perdón. Eso. Mi pregunta para la siguiente. ¿Qué es mejor? Buena bici o buen equipamiento? Un saludo. Pero ¿qué es mejor? Buena bici o buen equipamiento? Equipamiento, creo yo. ¿Sí? Sí. A ver, todo cuenta, ¿no? Pero si tú llevas un buen maillot, un buen culote, un buen casco, te sientes cómodo. Al final, la bici es lo que menos vale, eh. Sí. Pues vas más a gusto, digo yo. Y la bicicleta, pues siempre vas cambiando cositas, vas cambiando el sillín, vas, yo qué sé. Te la vas adaptando y, bueno, y llevar buena equipación, yo qué sé. Yo vengo de la Orbea Alma, que solo puedo decir bondades de esa bici, pero en aluminio. Y hice lo que hizo Fernando, o sea, la modificamos, la pusimos monoplato y demás, hasta que probé, ya no la especialicen sí, sino el carbono. Y también la has modificado, al final me la has modificando la bicicleta. Sí, pero yo creo que lo de la copa te vas apañando, eh, pero... Yo qué sé, oye, tú sabes. El caballo tiene que ser bueno, eh. Tienes poco flow, estás poco saltarín. Joder, me acabo de levantar de la siesta, me has despertado de la siesta, tú. Manu Moreno. Ole, gran vídeo, gracias por el honor de ser el primero. Perdón por llamarte Modoro el otro día. Oye, mejor momento encima de la bici. Y esta es para los dos. Y para Fernando, si no tuvieras la World Rally Championship, o sea, la Conor, ¿qué bici llevarías? Bueno, mejor momento encima de la bici. Pues, hombre, pues te tengo que decir que es Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, sí. Uno de los últimos tramos de Paris-Roubaix, la emoción de llegar al velódromo, de haber hecho la Paris-Roubaix de cojón. Por ahí tenéis el vídeo. ¿Me lo pondrás o qué? Pues venga, va, ponme el enlace. ¿Será que no te pongo yo las cosas? Vale, vale, vale. Porque el resto día pues yo te etiqueta es tuya. Bueno, pues es emocionante, o sea, montar en bicicleta en un lugar épico, mítico, es como a ti te pasaría con el Tourmalet. Sabes que subes al Tourmalet y te viene, ves la estatua arriba y te viene ahí una emoción que dices, bah, pues a mí me está poniendo carne de pollo. El último kilómetro del Tourmalet, yo subí emocionado, perdido. Pues eso, son sitios épicos, míticos de ciclismo. Yo, Paris-Roubaix. Bueno, pues esa que has nombrado del Tourmalet, la verdad es que me sentí, hostia, me sentí ciclista, macho. Ahí está. Sabes, llegar a ver a Don Octavio y demás. O sea, eso para mí fue un orgullo. Bueno, y luego, si no tuvieras la Volcano, ¿qué bici tendrías? Una Trek. ¿Sí? Pero exclusiva. Con los colorines esos pintadas como me salía de las narices. Pero lo negaré siempre. ¿Cómo se nota? Joder. Nivelazo, nivelazo tú. Fran Chache. Qué bien que estéis de vuelta. Un saludo, Fran. Ahí va mi pregunta. ¿Qué tipo de bicicleta recomendaríais para alguien que se quiera iniciar en el ciclismo de carretera y que sea buena, bonita y barata? Gracias. Yo me diría el carbono. Porque el carbono es que... O sea, no tiene color. La absorción, la comodidad, el manejo, se maneja mejor el carbono. El carbono es un puntico. Y tiene razón. Es preferible. Tenía una bici de carbono, aunque sean los componentes los más bajos que haya, que luego sí que puedes ir cambiando. Exactamente. Y podés ir modificándotela y demás. Que no tiene una de aluminio, tener componentes súper buenos, que al final se gastan. Pero sigue siendo una de aluminio. Exacto. Se gastan y siempre tienes el cuadro de aluminio. Entonces, es preferible esperar un poco y ya decir, me la compro el carbono. Ala, mojate, que marque modelo. ¿Sabes? Marque modelo. Si te da igual. No, no. O sea, yo con Gian estoy encantado. Pero las Conor me encantan también. Oye, y las Trek también te encantan. Y las Orbea te encantan. No, no. A mí Trek no me dice nada. No, yo que sé. Es como la piel. La piel tampoco me dice nada. ¿Sabes? Y Orbea... No generalice. No generalice. ¿Por qué generaliza? Me has dicho que me moje. Pues me lo estoy mojando. Orbea. Sí, son muy guapas, pero estás pagando la marca. La marca. Es como el que se compre un polo normal y un polo lacost. Pues estás pagando al cocodrilo. Pues esto es igual. ¿Sabes? Igual hay una diferencia de 600 euros entre... Yo que sé. Una Gian y una Orbea. ¿Sabes? Ya está. Lo he dejado clarinete. Más no me puedo mojar. Vale, vale. Ya está. Ya está. Bueno, pues eso. Hasta que el número 18 hasta aquí ha llegado. Esperemos que os haya gustado mucho. Que hoy nos hemos mojado. Hoy hemos metido ahí... ¡Pam! Vale. Las siguientes preguntas que habéis ido dejando irán para... Para el siguiente. ¡Pam! Ya nos mojamos de todo. ¡Corta! Bueno, escucha. Dejadnos las preguntitas aquí abajo para el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, y suscribiros a los canales. Que no estamos haciendo esto por gusto. ¿Por qué no? Sí, pero... A ver, a ver. Corta que se hace de noche que se haga la luz. Bueno, a ver, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Mira, mira, la tabla. Joder, hijo. Ay. ¡Furas! A ver, a ver, a ver. A ver, porque hay un... No lo preguntan, chaval. No te lo agradezco. Si la digamos... ¿Has tocado la cámara mía ahora? Que no, te lo juro. Te lo juro que no ha tocado. Que tú que está torcida. Oye, que no te lo ha tocado. ¿Seguro? Sí, seguro. Te lo prometo. Ya no te volverá a tocar. Te lo prometo, te lo prometo. Ya te lo dije el otro día. No se enciende porque así algo me ha tocado. Daré la vuelta a ver si está encendido. Claro, está encendido. Claro. Mira qué ojitos lleva, eh. Te has hecho la mierda. Hay cosas, vale. Ok. Corta ya. Que no, esto es tónica falsa. Venga, va, que me tengo aquí. Mira, que pone aquí lobos. Sí. Qué bonito, ¿verdad? El molino. Olé. Olé. Olé.